Anderson Ballesteros se mostró distraído en su baile la semana pasada y los jueces criticaron su actitud. Tú te estás siendo chiquito. Y como hombre no se vale. Y te estás tirando a la toalla como cobarde. En cuanto a lo cobardes, no, no soy cobarde. Toda la vida me he enfrentado a grandes retos. Ya estamos en las semifinales. Después de una semana de descanso, retornaron nuevamente las ganas de seguir en la competencia. Ya volví, me quité los zapatos, seguí entrenando descalzo. Para El Sabor Latino, Mónica y yo vamos a bailar salsa. La canción se llama Manicero, de Oscar de León. Tienes muchos elementos en pareja, tiene cargada. Ella puede mostrar una carita dulce y tierna y mansita, pero por dentro puede tener un animal feroz, ¿no? Un animal así en vía de extinción. Me han conocido como la niña buena en todos mis papeles, pero nunca me han visto en la vida real. Pues ella desde un comienzo lo dijo, no me conocen la otra parte, hasta que la voy a sacar. Y pues ahí, ahí, de a poco, de a poco la he ido sacando, ¿no? De frente le brindan así una sonrisa y por la espalda uno no sabe qué esperar. Por mí, que se maten, que se agarren del pelo, se madren. Que entre más energía le gasten a eso, más fácil me va a quedar a mí el camino para llegar a la fin.